...presidente municipal de Campeones, es la bienvenida, el presidente general, las familias de... Aquí estamos, que ha estado al pendiente, que ha estado comentándonos en cada una de las ocasiones. Queremos pedirle a favor, que si no podría... ...no podría... ...no podría... ...ya, para levantar nuestras cabritas... ...y ahorita ya... ...en serio... ...porra, porra, porra... ...y ahorita ya estamos... ...y no estamos... ...ah... ...después... ...no integro... ...pues... ...acadía de nuestra, ¿no está? ...punto... ...no tenemos un programa, la población se enureca, ...pero de pronto lo tenemos... ...no veo que hay... ...no le pueden pasar a mi... ...er... ...que... ...a... ...ya... ...a... Gracias. Gracias.